Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. William sigue con bronquitis en su lecho de dolor, esperamos que el lunes llegue lleno de la energía con que siempre llega aquí a la hora de la verdad en las mañanas. William se ha ido apenas transitoriamente mientras se recupera de las aflicciones de salud que lo aqueja. Bueno, tenemos que hablar del famoso terrorista cubano al que volvieron personaje. Para mí, para mí es un enfermo mental. Absolutamente. Es un enfermo mental. Ese tipo lo debían tener en Cibaté y no en la cárcel de La Picota. A ver, Demar, cuente la historia completa porque uno no puede dar por sentado que la gente está enterada. Se trata de un sujeto que fue capturado en Bogotá hace unos meses y que pretendía atentar con explosivos en contra de la embajada de los Estados Unidos en Bogotá. Había hecho seguimientos y había chats de ese sujeto con miembros de ISIS en Europa donde acordaba y hablaba con ellos de la manera en cómo iba a atentar contra ellos. Hizo seguimientos a un pub donde ellos llegaban a almorzar. Había hecho ya cuentas de cuántos funcionarios norteamericanos eran los que llegaban allí y todo lo estaba planeando así. Fue capturado por la policía y no se ejecutó el acto terrorista. Pero este señor fue personaje ayer en Colombia por cuenta de una entrevista que le hizo la señora Vicky Dávila al sujeto llamado Raúl Gutiérrez donde negó ser parte de ISIS a pesar de los chats que están en poder de la fiscalía donde dijo que era efectivamente un hombre que cometía acciones terroristas pero que a él no le podían decir terrorista. Así lo dice en la entrevista. No, 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 pero sí dice que hace parte de un grupo en Miami que se llama Movimiento Justiciero 51 y que él es islamista, ¿no? Otra cosa es ser de ISIS, ¿no? No tiene nada que ver. Pero mire, Monse, yo escuché los 58 minutos de entrevista de este señor y la siguiente conclusión es la que yo saco. Él dijo que era de extrema derecha, primero eso, ¿cierto? Pero que odiaba al imperio. Pero que también negó ser musulmán. Vean esto. Sí, muchas contradicciones. Claro, negó ser musulmán, pero resulta que admite que practica el islam. Después dijo que lo entrenaron en Cuba, pero que iba a atentar contra Timochenko y Petro. Pues hombre, ¿a quién le cambia la cabeza? El sujeto es una caricatura. Y de hecho yo vi las reacciones en las redes sociales y la gente se burlaba y decía hombre, ¿cómo pueden hacerle daño al país? Llevando un tipo, un sujeto de esos como Raúl Gutiérrez que no tiene idea de nada, más que todo se lo iba inventando. Vicky Dávila le preguntaba, ¿cómo así? O sea que usted iba a atentar contra Timochenko y él se queda pensando, sí, claro, yo iba a atentar contra Timochenko. ¿Y contra quién más? Contra Gustavo Petro. Hacía falta eso. Entonces, no había pasado un día desde que se descubrió el plan criminal para atentar contra Iván Duque para que apareciera este sujeto a decir que iban a atentar contra Gustavo Petro y hoy Gustavo Petro está exigiéndole, la campaña de Gustavo Petro, está exigiéndole a las autoridades que le redoblen la seguridad inmediatamente por el peligro que representa este sujeto. No, Petro salió como siempre a payasear a decir que le exige que le digan cuáles son los vínculos de la ultraderecha que quería matarlo. Cuando evidentemente este tipo es un loco. O yo no sé si loco, yo creo que le pagaron para que dijera eso y pues ya está en la cárcel, entonces dice lo que le digan que diga. Eso se me parece tanto a un personaje que creo que está por debajo y por detrás de todo este tinglado de la farsa, que es el general Naranjo. Naranjo es así. Recuerden cuando atentaron contra mi vida y asesinaron a nuestros dos inolvidables compañeros. Tal vez no los recordemos sino nosotros y sus familias, pero los llevaremos siempre en nuestro corazón. Cuando eso ocurrió, más se demoró el atentado en conocerse y en estar yo en un camastro entre la vida y la muerte que el salir el general Naranjo a decir que él creía que era una cosa de la extrema derecha. Tesis que desde luego compró su muy allegado doctor Juan Manuel Santos, que me visitó en la clínica para salir a decir que probablemente era la extrema derecha. ¿No les parece exactamente el mismo lenguaje, la misma técnica, todo igualitico? ¿Y quién es la extrema derecha? A ver, ¿quién es? ¿Dónde está? Porque la extrema derecha, la extrema izquierda sí sabemos quiénes son. Los comunistas, los socialistas del siglo XXI, los radicales que quieren una tiranía de esa naturaleza en Colombia. ¿Cuál es la extrema derecha? ¿A quiénes se refieren? ¿De quién están hablando? Ah, pero eso sí, había que tapar el hecho gravísimo del atentado que se estaba preparando contra Iván Duque. No quisiera decir que se sigue preparando contra Iván Duque para que entonces saliera Petro de víctima también. ¿Y Timochenko? Para decretar el empate. Y Timochenko, por ahí derecho. Además, miren estas cosas, doctor Fernando. A este sujeto se le capturó porque se le había visto merodeando por la embajada americana y haciéndole seguimiento a los funcionarios de la embajada en un restaurante. ¿Cierto? Y coincide la información que él enviaba a su interlocutor en Europa, al que dicen es un terrorista que lo acompañaba y le daba instrucciones, coincide con la dirección y el lugar de la captura. Todo coincide. Lo que no coincide por ninguna parte es que, como él lo afirmó en la entrevista ayer, quisiera atentar contra la embajada en Cuba, que queda en la carrera novena con 92, porque no tiene nada que ver la 26 con Esperanza versus la novena con 92. Nada que ver. Una cantidad de contradicciones que, de hecho, le supusieron inmediatamente a la Fiscalía, lo condujeron de la picota, lo llevaron al búnker, y allá tuvo que rendir declaración durante casi ocho horas para poder reafirmarse porque él nunca había dicho que estuviera atentando en contra de Timochenko o en contra de Gustavo Petro. Eso es algo que salió ayer en la entrevista que le hizo Vicky Dávila. Bueno, Demar, explíquenos qué es eso, que apenas lo veo insinuado en nuestras guías de trabajo, que Colombia Justa y Libre dice que no acompaña a Vivian Morales. Recordemos, Colombia Justa y Libre es un movimiento que llaman cristiano. Yo me niego a eso porque como me declaro cristiano y no soy parte de esos movimientos porque, pues, somos los cristianos, los herederos de Cristo, los seguidores de Cristo. Pero, en fin, esa es una discusión que no vale la pena. Pero, de los movimientos cristianos que alcanzaron el umbral, ¿con cuántos votos? Con muchos votos. Y que tienen tres senadores de la República y dicen que no acompañan a Vivian Morales. ¿Cómo es eso, Demar? Pues, doctor Fernando, Vivian Morales estaba llevando a las banderas de los movimientos cristianos en Colombia en su campaña a la presidencia de la República. Ante la decisión que tomó hace dos días de retirarse de la contienda, pues, Colombia Justa y Libre ha publicado un comunicado a la opinión pública donde dice que la decisión que tomó la doctora Vivian Morales de renunciar a la candidatura presidencial por el partido Somos fue tomada de manera autónoma y unilateral y no en asocio con las directivas del partido Colombia Justa y Libre con quienes había hablado. Justa y Libre advierte que espera que no vaya a ser utilizado su movimiento o el logosímbolo del movimiento para alguna campaña política a la presidencia y que por ahora ellos simplemente están observando las candidaturas para poder tomar una decisión en cualquier momento. Pero si eso es así, pregunto, ¿con cuántos votos llega entonces Vivian Morales, no? ¿Con cuatro o cinco? ¿Merece la pena? ¿Cuántos tenía? ¿Cuántos tenía? ¿Cuántos tenía? Porque las encuestas pues la ponían en uno o dos por ciento. Sí, muy bajo. No, pues en nada, en nada. El partido liberal no le abrió las puertas para que se lanzara como candidata liberal, entonces no sabemos de quién era candidata ni cuánto era lo que tenía. Pero, en fin, una persona con quien hay profundas coincidencias en muchos aspectos morales y en mucho contenido espiritual de esta campaña, desde luego que eso existe. Justa, el movimiento de Colombia Justa y Libre es un movimiento dirigido por un hombre que tiene la importancia de Ricardo Arias, a quien conocimos en el Senado de la República y sabemos de su comportamiento y de su rectitud y de su importancia política, que fue después presidente del Fondo Nacional del Ahorro donde hizo una tarea memorable, gigantesca, enorme. ¿Cuánto se le debe a Ricardo Arias por la manera como condujo el Fondo Nacional de Ahorro? Entonces, yo no sé, porque, Demar, después de escucharlo y de las declaraciones que van y que vienen, no sé si finalmente Colombia Justa y Libre dice que se opone a que Vivian Morales adhiera a Iván Duque o que ellos no participarían de la campaña si estuviera Vivian Morales. Finalmente yo no entendí. No sé si usted lo entienda, pero yo no entendí. Que van a estudiar las candidaturas, pero lo que piden es que ahora que se hace esta decisión de Vivian Morales a la campaña de Iván Duque, que no se utilice su logo símbolo hasta que ellos no hayan tomado una decisión. Porque la decisión de retirarse y de sentarse con Iván Duque es una decisión que ha tomado Vivian Morales de manera unilateral sin haberseles dicho nada a ellos. Colombia Justa y Libres, que aprovecho para decirlo, obtuvo más de 500.000 votos en las elecciones, doctor Fernando. Ah, eso era lo que le preguntaba. Pues entonces hizo muy mal negocio, el Centro Democrático hizo mal negocio, ¿no? Y eso sí es una... No, pero yo espero que Colombia Justa y Libre no se vaya de la unión que hay alrededor de Duque para ganar la presidencia. Lo espero, Montserrat, lo espero. Si el negocio es prescindir de Colombia Justa y Libre para quedarse con Vivian Morales, le digo que sí es muy mal negocio. Pero es que no creo que se trate de ese negocio, se trata de sumar. Pero, ¿cómo va a ser eso? Sí, pero mire, mire, dice este oyente que se llama como fantasma, si me permiten. Dice, el partido del Centro Democrático tampoco puede aceptar el apoyo hasta del diablo para recoger unos cuantos votos sin sacrificar sus principios. Eso puede ser contraproducente, aliarse hasta con el perro y el gato. Y dice otro oyente, María Elena, que es una de nuestras oyentes más fieles desde hace muchísimos años. Dice, con Vivian Morales hay coincidencias, pero también hay diferencias. Es peligroso, ¿no? Hay adhesiones que son peligrosas. A ver, Iván Duque se ha negado a buscar alianzas que le parecían contrarias a los principios morales que inspiran su candidatura. Iván Duque no quiso salir corriendo detrás del Partido Conservador, que lo buscó durante mucho tiempo. Parece que Hernán Andrade estuvo esperando esa llamada mucho tiempo, que la que nunca recibió. Iván Duque tácitamente está diciendo, yo no puedo salir a buscar en mermelaos cuando una de las bases de mi campaña es la lucha contra la corrupción. No puedo. Entonces, con el partido de la U, lo mismo. Iván Duque no está contaminado con alianzas pecaminosas. Esta alianza es una alianza muy compleja. Yo me limito a decir que las víctimas uribistas de Iván Duque, perdón, de Vivian Morales, eran víctimas inocentes. Realmente víctimas de una persecución política y no delincuentes. Ni Diego Palacio, ni Sabas Pretel, ni Andrés Felipe Arias, ni Bernardo Moreno, ni Alberto Velásquez, son delincuentes ni delinquieron nunca. Ese es mi punto de vista. Sí, estoy de acuerdo con usted. Dice un oyente muy ofendido, firma como grito herido, dice Montserrat, Iván Duque no hace negocio. A mí esto me toca personalmente, y ustedes lo saben, ¿no? Porque es el padre de mis hijos el que cumplió condena. A mí sí me parece que se hizo negocio y se negoció, se negoció a los uribistas que estuvieron en la cárcel. Porque Vivian Morales fue una de las principales persecutoras. Fue la que desató todo. Habrá que ver. Así que a mí sí me parece que sí se negoció. Y lo digo a nivel personal. Habrá que ver cuál es el acuerdo, o por lo menos en qué condición queda el desayuno que en estos momentos se está llevando a cabo entre Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, y Vivian Morales, y aprovecho para comentarles, el movimiento Somos, que fue por el que se presentó Vivian Morales, logró para estas elecciones del 11 de marzo 254 mil votos. Ese es el caudal electoral, si lo comparamos pues con Colombia Justas y Libres, que es el otro movimiento. Espero que no sean excluyentes. Yo francamente espero que este es un mal paso, este es un mal camino. Mi solidaridad con las víctimas de la persecución política contra el uribismo no se puede poner en duda, ni la voy a poner en duda un segundo. Estoy con Andrés Felipe Arias y con sus familias, estoy con las personas que han sido perseguidas. Luis Alfredo Ramos es otra víctima de esta persecución política. No lo hemos mencionado. Luis Alfredo Ramos, que estaba, y me seguirá estando, me imagino, en la campaña de Vivian Morales. Él es otra víctima de la persecución política. Y esa persecución política tendrá que ser puesta siempre de manifiesto. Eso no lo podremos ocultar. Las decisiones políticas que tomen los jefes políticos en la campaña de Iván Duque, allá ellos, estamos con esa candidatura en la esperanza de Colombia. Pero aquí hay una cuestión de orden moral y de orden jurídico que no podemos dejar de subrayar. Oiga, pregunto, ¿cuál es la postura de Vivian Morales en el tema de las, con las FARC, de las negociaciones, no? No tengo ni idea. Ese también es un tema importante, ¿o no? Precisamente, Vivian Morales, en un principio de todo este tema de trámites de actos legislativos y leyes en el Congreso de la República, aceptaba algunos asuntos, pero al final, muy al final, empezó a torcerse completamente en su parecer. Y Vivian fue una de las personas decisivas, por ejemplo, en temas como el de la JEP, donde se pretendía judicializar a los civiles y se pretendía meter los delitos sexuales y los delitos de secuestro para indultarlos a través de ese sistema de justicia. Eso, a eso se opuso Vivian Morales y allí hubo enormes coincidencias, pues, toda la coincidencia con el Centro Democrático, que también rechazaba esas posibilidades para convertir esos delitos en delitos casi que amistiables. Bueno, entonces, hay profundas coincidencias, hay profundas divergencias y hay hechos que no vamos a tapar. Vivian Morales, como fiscal general de la Nación, persiguió inicuamente, de manera infame, a personas intachables del uribismo, de la entraña del uribismo, de la entraña del presidente Uribe, para decírselo, pues, con toda franqueza, como debiera ser. En todo caso, eso que quede perfectamente claro. Se está jugando la suerte de su vida, Andrés Felipe Arias, en los Estados Unidos, que jamás se interprete que una alianza con Iván Duque supone que se está respaldando la decisión de Vivian Morales de perseguir judicialmente a Andrés Felipe Arias, que jamás, jamás se le ocurra a alguien eso, porque es totalmente inaceptable. Bueno, queridos amigos, tenemos un invitado muy especial y le recordábamos que estábamos hablando, gracias a por venir con ustedes, al oído.